Música Me tocó vivir en Berlín en el tiempo del muro, de la guerra fría, del régimen comunista y cuando fui a uno de los más maravillosos museos que hay, que se llama el de Pérgamo cada uno de los objetos venía con una inscripción que decía así estos del año 300, 400 antes de nuestro tiempo o estos del año 500, 600 después de nuestro tiempo ¿Por qué? Porque no querían decir antes de Cristo o después de Cristo por su ideología justamente materialista ¿Por qué es eso? Porque la venida de Cristo significa un kairos ¿Y qué es kairos? Kairos es una palabra griega que se refería al tiempo con sentido es una palabra de dos palabras, cronos, la medición del tiempo exacto y kairos que es el tiempo con sentido, el tiempo que tiene un para qué por eso en Galatas 4 aparece esta palabra, dice cuando llegó la culminación de los tiempos, cuando llegó la cumbre de los tiempos cuando llegó el kairos, Dios envió a su hijo nacido de mujer por eso en la tradición más profunda cristiana y por lo tanto occidental se habla antes del nacimiento y después del nacimiento y no esta cosa anodina antes de nuestro tiempo y después de nuestro tiempo porque nuestro tiempo tiene sentido en Cristo Jesús que nos habla desde donde venimos, del corazón de Dios ¿Qué hacemos? Tener y crear el ambiente de Dios para un día llegar al encuentro con Él Que nos regale Dios siempre ese sentido de tiempo sobre todo preparando Navidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén